Mientras es bien conocido que los autores de ciencia ficción tienden a basarse en los logros actuales para predecir el desarrollo de las tecnologías, en ciertos casos los pronósticos se adelantaron tanto a su tiempo que rayaban en intuición divina. Las 7 predicciones de ciencia ficción que se hicieron realidad. Número 1. Satélites. Arthur Clarke, el autor de 2001, Una Odisea del Espacio, adelantó la aparición de los satélites espaciales para la comunicación global, incluida la idea del uso de la órbita geoestacionaria para el despliegue de los satélites tripulados. Lo hizo en 1945, 12 años antes de que el satélite más básico, el soviético Sputnik 1, saliera a órbita. La siguiente predicción declara que sería realizar misiones regulares a la Luna, también descritas en sus novelas. Los teléfonos móviles como tecnología no fueron inventados por los guionistas de la famosa serie Star Trek, pero los primeros comunicadores portátiles aparecieron en los episodios desde 1966. El primer prototipo de teléfono celular lo presentó Motorola en 1973, mientras el primer dispositivo comercial de este tipo en forma de balba, inspirado por el mismo Star Trek, solo fue introducido en 1996. Aunque el primer intento de construir un barco de combate controlado por radio se lo atribuyen al inventor Nikola Tesla, fue Orson Scott Card quien describió en detalle una guerra no tripulada en su novela El Juego de Ender, 1985. Los láseres son un elemento constante en todos los libros de ciencia ficción desde 1920. No obstante, en aquella época se conocían como desintegradores o infrarrayos. En la actualidad se utilizan ampliamente no solo en la industria militar, sino también en la cirugía, las comunicaciones y los sistemas de seguridad. El propio término láser fue formalmente introducido en 1959, mientras los primeros prototipos datan de los años 40 y 50. 5. Ingeniería genética. La ingeniería genética fue por primera vez descrita en la novela Un Mundo Feliz del escritor británico Aldous Huxley, 1932. En el libro las personas se cultivan y se separan antes de nacer en varias castas genéticamente programadas. La obra de Huxley fue publicada unos 21 años antes del descubrimiento formal del ADN en 1953. Ahora, la manipulación genética gana cada vez más terreno, desde redactar genes a curar enfermedades hereditarias. 6. Vigilancia masiva. En la novela Milésimo Non Ingentesimo Octogésimo Cuarto de George Orwell, escrita en 1949, todos los ciudadanos siempre son vigilados por el gran hermano a través de cámaras de seguridad, instaladas por todas partes. En la actualidad, casi cualquier movimiento en las grandes ciudades también se vigila a través de las cámaras de monitoreo, a veces integradas con algoritmos de reconocimiento de rostros. 7. Smart Home. El escritor estadounidense Ray Bradbury describió en su novela Crónicas Marcianas, 1950, una casa robotizada que sigue limpiando y cocinando, incluso cuando sus propietarios no están. Y aunque las casas inteligentes modernas todavía carecen de tales funciones, limitándose por un amplio control de microclima, las aspiradoras robóticas son una cosa bastante corriente y los robots chef ya se están probando en varias partes del mundo. Bueno mi gente por ahora es todo. Nos veremos en un próximo video, ya sabes si te gustó, dale like y suscríbete.